Hola de nuevo, estamos en el bloque 3 del programa formativo de AMIS sobre responsabilidad jurídica del MIR y en este bloque vamos a analizar las claves para el confort jurídico. Si habéis tenido oportunidad de ver las explicaciones en el bloque 1 y 2 sobre aspectos jurídicos de la práctica profesional y de la formación de los residentes, pues muchas de esas cuestiones, tutela, supervisión decreciente, principio rector de supervisión, derecho de consulta y de apoyo que es algo que se mantiene durante todo el periodo formativo, como encaja ya en la realidad judicial. Es un poquito el objeto de este bloque. Mirad, os pongo ahí que vamos a hacer una especie de paseo por los tribunales. A nadie le gusta ir a los tribunales, pero bueno, algún sitio incluso arquitectónicamente es bonito. No os animo a que vayáis, aunque haya puesto ahí lo de salón penal. Pues bueno, pues imaginad que pasamos a una especie de gran salón, donde vamos a analizar distintos cuadros que son sentencias judiciales sobre cuestiones donde han estado involucrados compañeros vuestros, médicos en formación. Estamos en la parte penal. Os decía en uno de los bloques la importancia de la formación en responsabilidad penal. Yo desde aquí hago un llamamiento a vosotros, a los tutores y a los responsables de las distintas especialidades para que se hable mucho y de manera exhaustiva de la responsabilidad penal en los centros sanitarios. Es importante que vosotros durante todo el periodo formativo sepáis que no todo daño que genere un profesional sanitario, que no todo daño que genere un adjunto, no todo daño que generéis vosotros a un paciente, es forzosamente sinónimo de responsabilidad penal. ¿De acuerdo? No todo. Y es algo que no es objeto de este bloque, pero sí aprovecho la ocasión para fomentar en los responsables formativos para que se hable mucho de responsabilidad penal en los centros sanitarios. Ahí veis algunos de los casos donde han estado residentes. Uno es, veis ahí, una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, muy reciente, donde se condena por, es un acto quirúrgico, una intervención quirúrgica, donde estaba un adjunto, un residente, no pone la sentencia de qué año, sería posible en tres o cuatro, y un R1. Los tres estaban en la intervención quirúrgica. Pues veis que se condena por delito de lesiones, olvido, no es de gasas, disculpad, es de una pinza, al adjunto, al residente, no sabemos qué número, y al R1, por un delito. Una cosa que también os quiero decir, es curioso que por el volumen de profesionales, de médicos que están en formación, a veces hay cierta dispersión, incluso también, en la configuración de lo que hacen en los jueces. También eso hay que saberlo, por eso la importancia de hablar en sesiones clínico-jurídico de lo que dicen los jueces. Es importante. En esta sentencia no habla de supervisión, de tutela, no habla de nada. A lo mejor por un planteamiento de defensa o de lo que sea. Pero el tema es que fueron sancionados, condenados penalmente, sí por un delito de lesiones, las penas no son altas, pero no deja de ser una condena penal. Tanto al adjunto, insisto, y a los dos residentes, de esa manera. Si vais a ver, si tenéis oportunidad de ver más sentencias, habitualmente cuando confluyen en una actuación un adjunto y un residente, digamos que se lleva la peor parte del adjunto, y en cierta medida la condición de ser residente, de estar en formación, digamos, que aminora la carga penal. Incluso puede llegar a desaparecer, pero hay que probar en la parte de prueba. También es algo que tenéis que tenerlo presente. Mirad, otra de las sentencias que veis ahí, de la audiencia provincial de Toledo, es un poquito contrario a lo anterior. Mirad, un problema es un R1, recuerdo que es de familia, de familia comunitaria, y un adjunto. Bueno, pues el problema es que hay un menor, pues tiene unas lesiones, y al final, pues no prestan demasiada atención a esas lesiones, y al final, pues bueno, tenía realmente una fractura en uno de los dedos. Pues aquí al final, se le condena, perdón, disculpad, se le condena a la R5 por un delito de lesiones, y queda absuelto el R1 que llevaba 15 días de rotación. Lo curioso de esta sentencia, y por eso la importancia de hablar, y de la necesidad de que desde las administraciones públicas, sindicatos, a sociedades científicas, se defina el estatus jurídico con una normativa específica y más exhaustiva de los médicos residentes, o de los profesionales en formación. Y también, en cierta manera, extraer aquella doctrina de los tribunales para que se pueda incorporar en el estatuto jurídico de los residentes. Entonces, fijaos en esa sentencia, no aparecen adjuntos, pero sí, fijaos lo que dice un juez, el R5 es un asimilado al adjunto, es decir, lo equipara al adjunto. Y este R5, al final, veis, se le imputa por un delito de lesiones. Ahí no está el adjunto, pero es una sentencia que me ha llamado poderosamente la atención, porque es algo que no aparece en normativa, pero sí, este tribu, esta audiencia provincial, pues asimila el R5 a un adjunto, a efectos de responsabilidad. Parece razonable si ha ido adquiriendo paulatinamente, pero no deja de ser, aunque sea R5, que esté, sin duda, en formación. Y es curioso, por eso la importancia, vuelvo a insistir, de hablar mucho y de analizar lo que dicen los jueces sobre nuestras actuaciones profesionales. Y se aprendería, se aprendería mucho. Y hay más sentencias, como la de la Audiencia Provincial de Madrid, porque se le condena, en este caso, a un adjunto y también al R2 y al R4 de psiquiatría. Al R4 de psiquiatría, precisamente el adjunto, ¿por qué? Porque no acudió, pese a los llamamientos que se le realizaron. Y también porque no agotaron todas las vías de apoyo los residentes. Es una sentencia, insisto, merecería la pena leerla. Lo traigo aquí, en este bloque, a efectos ilustrativos y, sobre todo, de generar interés y de estimular en la necesidad de reflexionar mucho sobre lo que opinan y lo que dicen los otros. Estamos en el ámbito penal. Me diréis muchos de vosotros, bueno, viendo estas sentencias, parecería que no merece la pena aprobar el MIR, todo lo contrario. Afortunadamente, en el ámbito penal, las condenas no es lo más habitual. ¿De acuerdo? Por lo que una cosa que se llama el principio de intervención mínima del derecho penal y su carácter fragmentario, que eso daría para otro bloque. ¿Por qué? Es algo que, por ejemplo, se debería debatir mucho en los centros sanitarios. ¿Por qué se condena poco penalmente en el mundo sanitario? Porque si se condenara mucho en el mundo sanitario penalmente, no tuviéramos ese principio de intervención mínima. ¿Quién sería el perjudicado? La propia sociedad. Porque nadie innovaría. Si asociáramos que cualquier daño sanitario de una nueva técnica, de un procedimiento terapéutico, farmacológico, los daños que se generan desde el inicio generarían responsabilidad penal, pues nadie innovaría en el ámbito de la medicina. Y es algo que no se habla en los centros sanitarios y sería fundamental que la gente interiorizara ese principio de intervención mínima. Pero, aparte del derecho penal, tenemos otro procedimiento y es el tema de la responsabilidad patrimonial. Fijaos, en muchas ocasiones los jueces dicen que no es, que no, sobre un daño a un paciente donde interactúa un adjunto y un residente, que no es motivo de reproche penal, pero eso no quiere decir que no haya otras vías por las cuales familiares y usuarios puedan reclamar judicialmente. Y uno es la responsabilidad patrimonial, que es cuando lo que se analiza no es personalmente la decisión del residente o del adjunto, sino si el servicio público ha funcionado bien. Y en muchas ocasiones, problemas de falta de coordinación en la información entre residentes y adjuntos no se deriva por la vía penal, pero sí por la vía patrimonial. Y algunas de las sentencias, veis ahí de manera ilustrativa, unas son condenatorias y muchas también son desestimatorias. Incluso veis residentes que, pese a todo, también se quejan. Y en ese caso, esto lo pongo un poco a nivel más de anécdota que no tiene que ver un poco con el objeto del debate. Bien, estáis en un hospital, en un centro de salud, en el turno de mañana, tarde, noche, en una guardia de 24 horas, que es el manual básico de supervivencia, de manera muy esquemática. ¿Cómo podéis superar esas guardias a veces tan complicadas o de tantas dudas jurídicas? Pues ahí os lanzo una serie de mensajes a modo de catecismo o mochila o manual, como queráis definirlo, ¿de acuerdo? Mirad, consejos. Tomar conciencia de vuestros derechos y obligaciones y que eres un profesional sanitario con un régimen especial, contractual, pero eres un profesional sanitario. Eso no lo podéis, no lo debéis olvidar. Conocer derechos y obligaciones y conocer el régimen jurídico, todo vuestro estatuto jurídico, no solamente el real decreto que regula vuestra, sino toda la normativa, ley de ordenación de las profesiones sanitarias, ley 41 de autonomía del paciente, ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, ley de ordenación de las profesiones sanitarias, ley de protección de datos, etc. Muchas temas. Lo tenéis que integrar en vuestro acervo formativo. Realizar sesiones clínicos jurídicas. En la parte inicial de este bloque, os lo he dicho que es fundamental. Hay que hablar de leyes, de bioética y de lo que opinan jueces y magistrados sobre nuestras actuaciones profesionales. Sin duda, se aprende mucho. Y tenemos que leer muchas sentencias de jueces y tribunales sobre médicos residentes para saber ajustar, digamos, ese estatuto jurídico. Conocer los aspectos básicos de la responsabilidad patrimonial. Y esto no me cansaré de decirlo porque es algo fundamental para todos los profesionales sanitarios, sin duda los médicos y vosotros que estáis en formación, diría casi más. Un consejo que lo tenía que haber casi subrayado, puesto en rojo y es anotar en la historia clínica. Anotar en la historia clínica. No me gusta decir que la historia clínica es la aliada para un procedimiento de responsabilidad jurídica porque no es ese el objetivo de la historia clínica. La historia clínica es un instrumento para garantizar la atención de los pacientes. Pero sí tiene un valor jurídico importante. Por eso siempre anotar de manera exhaustiva todo lo que ocurre en la atención con un paciente y sobre todo estas cuestiones relacionadas con información. Aviso, comento, viene, evalúa, etc. Es algo sumamente importante. Y fundamental, parece una obviedad, lo pongo el último pero no porque sea el último sino debería ser al principio, es primero el paciente. Siempre primero el paciente. y que el miedo no os paralice. Si tenéis que ejercer vuestro derecho de consulta, vuestro derecho de apoyo al adjunto, lo tenéis que ejercer. Porque primero es el paciente. Continuamos con unas pautas básicas. Esta os la podéis anotar también. Y es que el residente debe ir asumiendo paulatinamente y ser conscientes de sus derechos y obligaciones. Y lo que me interesa que es un poquito profundizar en lo que os decía anteriormente. Siempre el principio de precaución. Cualquier duda anotarlo en la historia clínica y ejercer siempre esto que defino como el derecho de tutela formativa. Es algo que se mantiene durante todo vuestro proceso formativo. Con independencia de que seáis R4, R5, etc. Eso nunca desaparece como el deber general de supervisión. Como principio rector de todo el proceso formativo. Y en caso de duda siempre tenéis que preservar y garantizar el principio de interés superior del paciente. Yo creo que con este tipo de consejos prácticos os puede resultar de interés. Si bien es cierto esto daría para muchísimo desarrollo pero yo creo que al menos ciertas pautas yo creo que os pueden ayudar a que trabajéis conforme suelo decir yo de acuerdo a una situación de cierto confort jurídico y de garantía. Y nada muchísimas gracias y damos por finalizado este bloque 3. Empieza. Bueno empiezo con las preguntas que tenemos aquí escritas para que Chema nos vaya orientando en relación a la legalidad. ¿Puede obligarme a firmar altas de R1? ¿A quién acudo si me lo piden? Bien de acuerdo con la normativa el R1 no debe firmar altas de acuerdo con lo cual la ley es clara. Además por un principio general de precaución ¿a quién debo acudir? Pues bueno lo principal en este tipo en este tipo de situaciones es acudir al responsable yo la variable puede ser mucha o al tutor si es accesible si no se puede en ese momento pues bueno pues a otro adjunto al jefe de servicio o al jefe de la guardia en un momento dado. El tema es que para esto siempre uno tiene que ser muy valiente ¿de acuerdo? Ese es el tema clave pero lo que tienes que tener claro es una cosa el juez cuando le llegue el procedimiento va a ser claro usted no tenía que firmar altas ¿las ha firmado? Sí pues el residente que lo haya hecho posiblemente pues tenga algún problema dicho esto con la brevedad merecería posiblemente desarrollarlo más pero hay que tenerlo muy claro ese tipo de cuestiones que un juez lo va a analizar de manera de diferente manera. Bueno siguiente pregunta cuando los adjuntos dividen la noche y desaparece el papel con los teléfonos ¿qué tendría que hacer? ¿avisar al jefe de la guardia? A ver entiendo que hay unos papeles ese papel que es para garantizar la continuidad el derecho el principio de supervisión lo de la tutela el interés del paciente he dicho que es lo principal y un papel desaparece que entiendo que ese papel es clave para dar la continuidad atención bueno pues no voy a valorar digamos este tipo de situación pero bueno me parece sumamente grave en ese tipo de situaciones y bueno lo que tiene que hacer uno pues bueno es avisar a la persona que tenga alguna responsabilidad en el centro y obviamente esa situación hay que subsanarla de manera inmediata o sea que al jefe de la guardia eso es pues por ahora ya no 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 Gracias por ver el video.